¡Suscríbete al canal! Hoy jueves 28 de septiembre del año 2023 El reloj marca en este momento las 3 en punto de la tarde Te saluda Francini Zúniga y me encuentro con la compañía de Tatiana Varela Buenas tardes Tatiana Buenas tardes Francini, es un placer saludarte nuevamente Y llevarle mucha alegría y diversión a nuestros queridos jugadores Esperamos que tengas tu boleto para premiados en mano Porque es momento de iniciar con nuestra diversión Y conocer los dos números afortunados Así que te deseo muchísima suerte Porque se viene el primer número ganador Y su primer dígito favorecido en esta tarde de jueves es ¡Atento! Este es el 9 Segundo dígito El 1 Número favorecido 91 Con su catrachada Gallo Segundo número ganador Su primer dígito Este es el 5 Segundo dígito Este es el 6 Número favorecido 56 Con su catrachada Cayuco Con gusto te repito Los números ganadores para premiados en esta tarde de jueves Posición 1 91 Posición 2 56 Muchas felicidades Regresamos con Francini Para pegar y ganar Claro que sí Tatiana Vamos a conocer tus tres números favorecidos para Pega 3 Pero antes le queremos dar la bienvenida a nuestro auditor y notario Quienes están para dar fe y legalidad de cada uno de nuestros sorteos Ahora sí vamos a conocer los tres números ganadores para Pega 3 en esta agradable tarde Te deseo muchísima suerte porque tu primer número ganador es el 01 Segundo número seleccionado Atento El 14 Y tu tercer y último número ganador es 42 Los tres números favorecidos para Pega 3 son 01, 14 y 42 Muchas felicidades Ahora decime vos que soñaste porque es momento de hacerlo una realidad en diaria Pero antes vamos a incorporar nuestras esferas al juego Y lo que nuestras esferas se mezclan ¿Sabías que tenemos más de 2.700 puntos de venta de loto? Seguro habrá unos cerca de tu casa o de tu trabajo Te quiero invitar a que visites cualquiera de nuestros puntos de venta Para que puedas jugar y ganar tres veces al día de forma rápida, fácil y conveniente A jugar se ha dicho con loto, donde quiera que estés Ahora sí vamos a conocer el primer dígito para diaria Atento El 4 Segundo dígito Suerte El 4 Número ganador en diaria 44 Con su símbolo de sueños mesas Muchas felicidades Y si sos jugador para Multiex te dejo con Tatiana Muchas gracias Francine Y así es querido jugador Esperamos que hayas realizado tu jugada para Multiex Porque se llegó el momento de conocerle Espera favorecida Y esta es Atentos 2X Tu premio se multiplica por 2 esta tarde en diaria Si sos parte de nuestros jugadores para más uno Te deseo suerte Porque el número favorecido es Muchísima suerte Y este es El 2 Número favorecido para diaria 44 Con su símbolo de sueños mesas Para Multiex 2X Para más uno 44 Más dos Muchas felicidades Esperamos que seas parte de nuestros afortunados ganadores para esta tarde Y te esperamos en nuestro último sorteo de hoy jueves a las 9 de la noche Y agradecemos tu presencia en nuestro segundo sorteo A jugar se ha dicho con loto Donde quiera que estés Nos vemos en el próximo sorteo loto Loto Déjame la vida